Último minuto, RTVC Noticias. Atención, el presidente de la República desmintió a su hermano, quien dijo que el primer mandatario padecía un supuesto síndrome. El jefe de Estado escribió en su cuenta de ex, abro comillas, hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, pero esto me dejó boquiabierto, algo pasa con mi hermano, jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. El presidente de la República se refiere a una entrevista de Juan Fernando Petro con Caracol Televisión, donde habló del supuesto diagnóstico. En ese mensaje, Gustavo Petro agrega, es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica. Cierro comillas. Cierro comillas.